Hola, esta es de... ...me sigo checando el campo distinto... ...de una laguna... ...me entrase en... ...me voy a poner la torre 6... ...ok... ...la laguna es la laguna... ...la laguna es la laguna... ...el tercero está cerca... ...como... ...30 minutos de la laguna... ...asfalto... ...de ahí hay que... ...hay muchos que iban pero... ...ah, ah, ah, o hay... ...es algo que ya como... ...se muer champaigne... ¡Oh! ¡Tanto! ...como se muer champaigne... ...bueno... ...bueno...